Buenos días, muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias al Ayuntamiento de Miami por habernos facilitado estas instalaciones. Es un foro extraordinario para la labor que pensamos complementar. Y bueno, en esta primera sesión oficial quisiera aprovechar para que conozcan a los miembros de esta Comisión Internacional Fiscalizadora de los Crímenes de Lesa Unidad del Castrismo. En primer lugar, quiero presentarles a Ana María Chervone. Aquí a mi derecha. Ana María es la presidenta de la Internacional Femenina Demócrata Cristiana, es representante del Consejo Internacional de Derechos Humanos en Ginebra, es la vicepresidenta de las asociaciones civiles en Italia. Esta organización se llama El Hijo Europa, allá en Italia, y ha sido parlamentaria en el Parlamento Europeo. Tenemos aquí a María del Milagro Méndez, presidenta del Comité Cubano de Solidar con la Democracia en Cuba, politóloga, dirigente comunal, y ha trabajado con este tema ya bastantes años. Aquí a mi izquierda tenemos al doctor Maj Hernana, médico sirio-americano, activista por la Revolución Siria, y ha apoyado la resistencia cubana y de todos los movimientos de derechos humanos aquí en Miami. Tengo aquí también, aquí a mi derecha, a Martín Elgue, quien fue de Uruguay, quien fue diputado por el Partido Nacional allá en su patria, también presidente del Comité Uruguayo de Solidar con la Democracia en Cuba. A mi izquierda, en el extremo izquierdo, tenemos a Jorge Villena, peruano, ingeniero, con estudios de MBA, consultor, fue regidor metropolitano de la ciudad de Lima, y es el presidente también del Comité Peruano de Solidar con la Democracia en Cuba. Aquí a mi izquierda tenemos a Martín Paz, de Venezuela. Él es concejal de la ciudad de San Cristóbal, en el estado del Táchira, y actualmente está en el exilio por persecución política del régimen de Maduro. A mi derecha tengo a Manuel Salva, abogado español, coordinador de la Red Iberoamericana Líder, Iberoamerica Líder, perdón, y líder también del Parlamento Iberoamericano de la Juventud. Este equipo también se complementa con dos personas que hoy no pudieron acompañarnos. El primero de ellos es Hipólito Ramírez, de la Junta Patriótica Dominicana. Y el doctor Yang Liyan, quien es un connotado activista por los derechos humanos de China, quien fue sobreviviente de la masacre de Tiananmen, fue preso político en China durante cinco años, y hoy es un fuerte activista por la democracia, y es un orgullo tenerlo también. Bien, hoy no se encuentra con nosotros, debido a que está en las honras fúnebres del otro dirigente y activista chino, Liu Xiaobo, quien falleció hace poco. Y en honor de Liu Xiaobo, les voy a pedir a todos los presentes que guardemos un minuto de silencio o de oración. Muchas gracias. Para continuar con los agradecimientos, lo más importante es el apoyo que hemos tenido aquí en Miami, pues en general, de todas las personas del exilio, pero en especial del directorio democrático cubano, y en la persona del doctor Orlando Gutiérrez Boronata, quien agradezco que esté aquí presente moderando este evento, pido un fuerte aplauso. Y les comento un breve resumen, la comisión en este año comenzó a idearse, ha comenzado su integración, hemos juntado a un equipo extraordinario, hemos buscado que sea internacional, que no seamos cubanos, no por otra cosa, sino porque queremos trabajar para los cubanos y tener un poco más de frialdad y objetividad, sabedores de que en estos temas es muy difícil, que no duela, que no lastime el corazón. Pero pues en esta comisión internacional, hoy somos 10 miembros y hemos iniciado trabajos de relación con diversas instituciones, organizaciones. La más relevante fue la reunión que tuvimos con el secretario de la OEA, Luis Almagro, y con él, pues estuvimos en una relación muy cordial. Él entiende claramente qué está sucediendo, se mostró muy solidario con nuestro trabajo, y nos abrió la puerta para trabajar tanto con la OEA como con las organizaciones continentales que nos pueden estar ayudando mucho en esta labor. Tuvimos reuniones con diversas organizaciones en Washington y las vamos a seguir teniendo en cada uno de nuestros países, en relación con los medios, hemos tenido diversas entrevistas y estamos tratando de hacer público, porque lo más importante es que exista la verdad, ¿no? Y como decía el padre, de ahí de la verdad se derivaba de la justicia. Entonces, la labor de la comisión que estamos iniciando formalmente en estos días, es recabar toda la información posible para todos estos grandes crímenes que se han cometido en el pasado y los que se están cometiendo hoy día, los que hoy mismo se están cometiendo dentro de la isla, recabar la información para que estos expedientes puedan ser utilizados en algún tribunal idóneo para que los responsables encuentren, como decía, no la venganza, sino la justicia. Y parte de esa labor es la que estamos comenzando hoy. Y iniciamos con los casos más dolorosos, más relevantes, más notorios. Y agradezco a todos los que han sido testigos y víctimas de estos crímenes que vengan hoy a compartirnos la información y lo que han visto en estos momentos. Yo les agradezco a todos mis compañeros, miembros de la comisión, el tiempo que han dedicado y el que van a seguir dedicando. Y sin más preámbulo, le pido al doctor Gutiérrez que podamos iniciar con los trabajos de esta comisión. Vamos a comenzar con la categoría de tortura. Quiero comenzar entrando oficialmente al récord de la comisión. Este reporte sobre la tortura en Cuba, preparado por el abogado peruano internacionalista Milton Castillo. Que detalla el historial sistemático del uso de la tortura por el régimen castrista contra todos aquellos que disientan o supongan al mismo. Así que paso a entregárselo al presidente de la comisión. Muchas gracias.